Hace ya varias semanas que Lidia Torrent y Jaime Astrain se convirtieron en padres y desde entonces la feliz pareja no puede apartar la mirada de su bebé. Ahora la familia nos ha sorprendido con su primer viaje los tres juntos a la costa catalana, donde han aprovechado para estar unidos y disfrutar de cada minuto. Así era la presentadora quien compartía una bonita foto dando el pecho a la pequeña Elsa en una bonita habitación con vistas al mar. Y también era el actor Jaime Astrain quien publicaba un vídeo con su hija cogiéndola en brazos asegurando que compartir el tiempo con ella es lo mejor que le puede pasar en la vida. Pero además en esta escapada la pareja también ha tenido oportunidad de pasar tiempo juntos los dos solos y así de enamorados se han mostrado compartiendo miradas cómplices y demostrando que su relación pasa por un momento inmejorable.